Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo un mazo, un mazo que ha sorprendido en las últimas semanas porque hizo top 8 en un Star City Games reciente y es una baraja Jeskai Hero Bueno, todos conocemos las versiones Expert Hero, ¿no? Las versiones Expert de Control que llevan heroína del distrito 1 que pone un montón de tokens en base a la cantidad de hechizos multicolores que juegas, ¿no? Bueno, pues un jugador en el Star City Games llegó a quedar segundo en ese torneo tan importante con una versión con rojo en lugar de con negro es decir, presciende del color más importante del mazo, que es el negro seguramente en Expert y lo cambia por el color rojo ¿Y qué es lo que le aporta el rojo? Le aporta ciertas cositas que ahora vamos a comentar Vamos a hacer como siempre un pequeño deck test de la baraja para que veáis qué es lo que lleva un poco comentar las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera y luego pues las jugamos Por cierto, en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis el listado completo del mazo podéis exportarlo a Magic Arena desde ahí Para mi gusto esta versión es peor que la Esper La Esper es mejor porque el color negro le aporta el quita cartas, ¿no? Tiene el borrar los pensamientos, que es muy bueno El juramento de Kaya, que es muy bueno también Y bueno, algunas otras cosas, Remova el barato Yo que sé, tiene ciertas cosas que para mi gusto lo hacen mejor que esta versión, ¿no? Sin embargo, esta versión mantiene el piezas clave del mazo Como son las cuatro copias de heroína del distrito 1 Los tres feri, que los tenemos aquí Y los teferi de coste 5, ¿vale? Esa parte la mantiene Entonces, bueno, el núcleo principal de la baraja, que son los teferi y la heroína Los tiene ¿Qué es lo que mete que nos lleva a la otra versión? Esta versión, de hecho, por cierto, la de este jugador es mucho más agresiva Lleva un montón de criaturas rápidas, con prisa incluso Con evasión, voladoras y con mucha agresión Vamos a verlas Lleva dos copias de Tomic, abogado distinguido Es un buen drop de coste 2, eso es cierto Es un 2-3 vuela Pero es muy bueno contra Nisa O sea, que imagino que el jugador esperaba bastante Nisa Así que bueno, por eso la juega, ¿no? El Tomic, a mí no me gusta mucho Es doble blanco en una baraja tricolor Muchas veces las tiene problemas para poder jugar en el segundo turno Yo no la llevaría Pero bueno, ahí está Vamos a jugar lista tal cual La jugó el jugador, que no recuerdo quién fue Que la llevó hasta el top 8 Un par de copias de Destituir o Desplegar Es una carta que puedes jugar la parte de la izquierda Para robar una carta rápido y punto La ciclas y punto, que se suele decir Robas y giras una criatura objetivo Eso sí, tiene que haber criatura objetivo Si no, no puedes ciclarla O pones tokens a velocidad instantánea y ganas vidas Entonces bueno, tiene un poco esa versatilidad de Si no la quieres, la ciclas Y si la quieres, pues te va a dar unas viditas Y un par de tokens 1-1 Tampoco la veo muy allá, ¿eh? En cambio, esto ya sí me gusta más Tempestoide Relampagueante ¿Por qué? Un 2-2 Prisa por 2 vuela Está guay, está guay Y tiene mucha sinergia en este mazo Porque tiene dopadores de criaturas voladoras Y cosas por el estilo Entonces esto es lo primero que más me llama la atención Porque dices Uy, esto no es como la Esper Que es más controlera Esto es súper agresivo, ¿no? Luego lleva Perdón Lleva también un par de copias de Golpe de Justicia ¿Por qué lleva este Erdemobile? Que es un poco subóptimo Pero lleva porque es multicolor Y es rojo-blanco Y es la combinación de colores que lleva en esta baraja, ¿no? Mata prácticamente todo ¿Vale? No todo Hay criaturas que aguantan más de lo que pegan Por ejemplo, el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio 2-3 por 2 O yo qué sé, cosas así O el Yaro O tal Pero en general mata a la mayoría de las criaturas Eso sí que es cierto Y además es multicolor De hecho, se fuerza bastante en este mazo el multicolor Con el destituir-desplegar El tempestudio y el lampagueante Para poder activar la heroína De hecho, el Tomic este Las dos copias del Tomic no tienen mucho sentido Si lo que quieres es activar la heroína ¿Para qué llevas esto? Hay bichos mejores que esto, ¿no? Yo creo Vale, seguimos con el tema multicolor Águila Empiria Por eso es un mazo Es un mazo a medio camino Entre voladoras y multicolor, ¿no? La Águila Empiria Dopa a todas tus criaturas voladoras Y por eso llamamos tantas criaturas voladoras, ¿no? Y por eso la Águila Empiria Pues se encaja en este mazo Tres copias del Tresferi Lo que más se puede decir del Tresferi, ¿no? De lo bueno que es Es tempo y ventaja de cartas a la vez Y además limita lo que puede jugar el oponente A velocidad instantáneo Te permite jugar conjuros a velocidad instantáneo Creo que no llamamos ni solo conjuro Así que no nos aprovechamos de ello, ¿vale? Bueno, pero vamos Sobre todo es La idea es Jugarlo en el tercer turno Poner un token con la heroína Y subirle a la mano al oponente Y robar carta, ¿no? Simplemente es eso Llevamos un par de copias de Clarín Ensordecedor Que tal como ha evolucionado el formato A ver, ten en cuenta esto Esto te mata La mayoría de las criaturas del mazo te las mata No le ve mucho sentido El hechizo este de M20 Que por tres Ah, no me acuerdo cómo se llama Voy a buscarlo Voy a buscarlo artesanalmente, ¿vale? Es infrecuente y es rojo Y es un instantáneo Esta carta es Barrido de llamas se llama El barrido de llamas Iría mucho mejor, yo creo, ahora Porque No mata la mayoría de las criaturas del mazo Pero sí mata los tokens Todos los dos de scapeshift Así que en lugar de En lugar de Clarín Ensordecedor Yo creo que a día de hoy Habrá que llevar un par de copias De barrido de llamas de base ¿Por qué lleva el Clarín? Porque es multicolor Pero ¿de qué te sirve que sea multicolor? Si matas a la heroína Y todos los tokens También Es cierto que también da vínculo vital Pero la parte de vínculo vital Es menos importante Se lleva porque es un removal, ¿no? ¿Qué os parecería el cambio? A mí también te matas A ver Con esto también te matas la heroína Y todos los tokens Pero no te matas Las criaturas voladoras Que tienes que aguantar dos Entonces, bueno Es más jugable Lleva un par de copias de pluma Y diréis Ah, entonces lleva instantáneos Con los cuales aprovechar la pluma Y tal No Lleva pluma Lleva un par de copias de pluma Pero sencillamente Porque es un buen volador Por tres, un tres, cuatro Vuela y ya está Pero no lleva instantáneos Ni conjuros Que pueden hacer objetivo A tus criaturas Y los puedes recuperar Luego al final de turno Si llevas el golpe de justicia Pero no se va a hacer A tus criaturas ¿No? Vale Un Tajik Un Tajik random No es volador Por tanto no tiene sinergia Con el tema de la baraja No tiene nada especial Salvo que, bueno Tiene Prisa y Mentor Es cierto Es muy agresivo Yo creo que lo lleva un poco Pues un poco random Para dopar a voladoras O lo que sea Pero sobre todo Porque tiene Prisa Y puede matar ese planeswalker Típico Te hacen tercer turno Tres Feri Te subo tu criatura A la noche Entonces, ah sí Toma, Tajik Pum Te lo mato Instantáneo ¿No? Llevas esto con prisa Tempestoides Y también Tajik ¿No? Entonces lleva mucha prisa el mazo Y eso está chulo Un par de copias de Salai Para protegerte a ti Y a tus criaturas Bueno, no es una criatura De la cual yo sea demasiado fan Es cierto que, a ver Es buena No es mala ¿No? Pero si el mazo es Un poco Bueno, es por eso precisamente Un poco agresivo Un poco Susceptible de anticriaturas Pues la Salai te protege un poquillo ¿No? Lleva también Tres copias de Maga Guardiana de Élite Muy buena Al final esta carta Se ha impuesto En las Esper de Control También las llevan Es una especie de Crasis en pequeñito Si lo pensáis Por cuatro Pones un 2-3 Vuela Robas una carta Más o menos igual Que una Crasis Solo que la Crasis Te daría una vida Pagando cuatro Y esta te da Tres vidas Y además Aguanta uno más ¿No? Entonces es una especie De Crasis en pequeño Si lo pensamos Y además no llevamos verde No podríamos llevar Crasis Así que encaja muy bien En el mazo En la temática Además es voladora Está bien Obviamente esta carta Si que hay que llevarla Porque la llevan a Esper Y aquí también encajaría bien Aurelia Aurelia me gusta mucho Aurelia es súper agresiva Es muy buena Aguanta 5 Por lo tanto Se salta una gran parte Del removal del formato Al aguantar 5 Y topa A tus criaturas Da Aguantes buenas Como vigilancia de arrollar Más 2-más 0 Mentorea La verdad es que lo hace todo Aurelia es súper buena Súper buena Y un par de copias de Lira Para Sobre todo Yo creo que es contra el Paying de Monorre Además llevas un montón De ángeles De hecho quizás Como dama es uno más uno Y bien club vital a los ángeles Sea un poco la razón De llevar estas dos copias Random de Pluma Mala redimidas Sin mucho sentido En el mazo Y las dos copias De Sarai Que al ser ángeles Se van a ver Beneficiados De la habilidad De la propia Lira Y una copia Random Del Teferi De coste 5 Luego el pack de tierras Bueno El pack típico De tierras Yeskai No rojo Blanco Azul Poco que comentar Sobre ello Así que lo que vamos a hacer Como hacemos siempre Es probar la baraja Yo la he estado probando ¿Vale? La he estado probando Y la he jugado un poquitito Y no me ha ido bien Sinceramente No me ha convencido mucho O sea No me parece que sea una buena baraja A ver si la encuentro The Sky Hero Aquí está Vamos a jugarla en partida amistosa Porque en ranked la he probado Y no La mayoría de partidas No las gano O sea No le he visto una baraja estable Quizás fue un jugador Que tuvo suerte En ese torneo de Star City Se hizo un top 8 Y ya está Pero la baraja Ya sabéis que siempre me gusta Andar indagando En el metajuego Veo muchos listados de torneos Muchos Muchos torneos Es constantemente lo que veo ¿No? En páginas web Como MTG Golfis O Etherhub O páginas de ese estilo Que cuelgan torneos Siempre estoy indagando Buscando Y si veo algo chulo Lo traigo al canal Y es lo que pasa con esta baraja La vi Me pareció chula Y dije Anda mira Una baraja de heroína Del Distrito 1 Pero no es Esper Es Sky Hay que probarla Me la pasé al Al Magic Arena Y empecé a probarla Nos la vamos a quedar Y tenemos que salir Refugio en la cima ¿Vale? Para en el segundo turn Hacer isla Y heroína del Distrito 1 Y a ver si robamos Una tercera tierra enderezada Para el Teferi La salida O sea Si robamos una tierra enderezada Para el Teferi Y la maga Guardiana de Elite Ojo La salida será bastante potente Tenemos curvita 2 3 4 5 Y eso es bueno Lo que pasa es que nos falta La curva 3 Si no sale la tierra adecuada De momento no sale Vale Esta heroína va a morir Muerte por choque Pues no va a ser por choque Pero morirá por otra cosa Tranquilos Pero este clarín Ah pues no Es dinosaurios Interesante Entonces tierra Ay Dios mío Si llega a ser la tierra Que necesitamos Pues Si llega a ser una tierra enderezada Hacíamos Teferi Se lo subíamos a la mano Y a partir de ahí Seguramente la partida Iba a ir muy a nuestro favor Ahora nos mata la heroína con esto Mala cosa ya Tenemos dos opciones Guardar el clarín Y matar a esto O el Teferi Y subirse a la mano Quizá lo más Inteligente sea subirse a la mano Con el Teferi Si Robamos una cartita A ver si es una tierra No es una tierra Estamos un pelín atascados La lira es buena Contra él Contra el mazo de dinosaurios Es buena Vale vuelvo a jugar otra vez El mismo dinosaurio Esperemos que no venga detrás otro Es Gruul Parece su versión No es Junt Aquí en el canal ya hemos jugado Ah también hace daño Prince Walker Es cierto No importa Solo vamos a subir a la mano otra vez Estoy así porque no nos sale la tierra Ojo Si robamos dos tierras seguidas Podemos hacer Aurelia Lira Y contra eso no puedo hacer nada O sea bueno Por poder puede Pero lo más probable es que no haya más Joder no me lo puedo creer Lo malo es que ya empieza a llegar a 4 o 5 de mana Y ya puede jugar hechizos grandes Ya no necesita el 2-3 este Protección contra azul También dirás tú Ahora que hacemos contra un 6-4 Que gana arroya Prisa Es que no le interesa ni matar al Teferi Le interesa más atacarnos y matarnos Ahora mismo Necesitamos dos tierras seguidas Para Aurelia Y para Lira Ella nos mata a nosotros Vale Primera tierra Primer condicionante Conseguido Como dice 3-3 Pues nada Si robamos la siguiente tierra Si robamos la siguiente tierra Y jugamos la Lira Podríamos llegar a ganar esta partida Porque sería un montón de vidas Que podríamos ganar por turno Con cada una de ellas Y además de un buen bloqueador La Lira Que bloquea esto Como Pasa así con el pecho Y lo bloquea bien Ojo que esto también da luchar Le da para prisa Justo Nos mata por eso Le da para darle prisa Ah y ese bosque extra Que tenía en mano Tendríamos que Hecho un bloquear No hemos hecho un bloquear La Lira Puede servirnos también Si robamos la quinta tierra Ya digo Si en lugar de antas Si os hemos robado dos tiercidas En los momentos puntuales A ver ¿Perdemos? Yo creo que no perdemos No, pero Le hace luchar Esto es luchar ¿No? Bueno Yo que sé Vamos a ver Si la lía a él O lo que sea Bueno O que no tenga otra cosa Claro que puede tener Más cosas en mano Y da igual Que hayamos jugado la Lira Lo bueno es que No podemos matar Estos Ceratops Es que no tenemos Nada para poder matarlos Ni hacerles objetivos Siquiera Nada Demasiado Pues porque Nos hemos quedado atascados Si hubiésemos podido jugar La Aurelia Un turno antes Y la Lira Otro turno antes Esta partida la ganábamos Ganábamos un montón de vidas Y encima a la Aurelia Pegando sin girarse ¿No? Ah, qué pena Bueno En cualquier caso Lo importante de estos videos Sabéis Es ver la baraja Ver un poco cómo funciona Nosotros nos quedamos atascados Ojo Eso te indica No puedes O sea Lo que digo siempre O sea Yo subo las partidas Tal cual ocurren Y no voy cortando Las que son buenas Las pongo Y las que no son buenas No las pongo Ay, perdí La voy a cortar No la voy a subir No Porque Estas partidas Nos muestran Pequeñas debilidades Que pueden tener En los mazos Y este mazo Tiene una pequeña debilidad Es el tema De la base de maná Tiene algunos hechizos Un poco caros De coste 4 y 5 No lleva demasiadas tierras No sé si son 23 o 24 tierras No lleva una cantidad De tierras exorbitante ¿No? Y Dices, es que mis hechizos buenos Son de coste 4 y coste 5 ¿Sabéis lo malo? Lo malo es que nos va a hacer Ahora una Nisa Lo bueno La parte buena es que Vamos a hacer un clarín Y le damos a matar todo Pero la Nisa va a seguir en juego Eso es lo malo Una Vivian Interesante No me la conozco muy bien Esta Nisa O sea, esta Vivian No se joda casi Vale A ver Yo creo que es el momento De matarlo todo Es cierto que se queda Vivian Ahí bien Pero bueno Y que puede seguir Dopando a sus bichos Pero yo creo que es el momento Y además si Jonsulte Ferry Le subimos a la mano Lo que juegue Mira Esto precisamente No se lo vamos a subir a la mano Pero es que esto aguantaba ya 3 Si le dejamos que lo suba Aguantar 4 Ya no lo matábamos Vale, vamos a ver Podemos jugar la Aurelia O la Maga Yo creo que hacen más o menos Lo mismo A efectos prácticos Y bloquear a esto No, va a pegar de 5 Ojo también Cuidado con eso Vamos a jugar la Maga entonces O sea La Aurelia del Destito 1 No creo que sea una buena jugada Es que es tan ineficiente En cuanto al mana Tenemos 4 tierras Veamos con la Maga Es cierto que puedo usar La habilidad de Vivian De menos 3 Y matárnosla Pero me vale Hemos robado carta Hemos ganado 3 vidas No es tan grave ¿No? Guau, guau Vale, con insurgencia Pondrá contadores Espero Aunque si lucha tampoco Vale, pone contadores Bueno, espero Espero entre comillas Nos comemos ese ataque Y ahora tenemos Tenemos varias opciones O sea Lo malo es que nos falta Una tierra todo el rato Para poder jugar Ahora Heroína Más 3 Ferry Y sería otra cosa esto Voy a jugar la Aurelia Porque de momento Aún puede más o menos Más o menos bloquear Le da vigilancia Y Y más 1, más 1 a esto Bajamos esto a 3 O sea, ya el menos 3 Si lo quiere usar Pierde la Vivian Nos podemos comer Un ataque más Y a ver si robamos Tierra Y podemos hacer Heroína Más Teferi Es que con un par de tokens De la Heroína Ya le bloqueábamos Ad infinitum Como se suele decir Vale, esperemos que no pesque Nada bueno con el Domri El Domri este al final ¿Qué ha robado? ¡Dos! Venga, hombre Y encima dos monstruos De bestiales No contábamos con esto Pfff Madre mía Esto no es luchar Por cierto Esto es que su criatura Hace daño a la nuestra Decide poner contadores Vale Ojo que no está todo perdido Entonces Ah, sí, sí Está perdido, sí Que pega demasiado Podemos hacer aquí Un Chum Block 5 y 6 son Si nos quedamos a 1 Y si robamos Tierra Vale, sí Yo creo que es la jugada Es la jugada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Menos 3? Ah, que arrolla ¿Por qué arrolla? Le da más uno más uno Y arrolla La vi bien No lo sabía Tiene que ser eso Joder Pues vale, empezamos De arrolla Bueno, entonces estábamos perdidos Y ahí Bloquease como bloquease O sea, si bloqueaba Con la Aurelia También perdíamos La Aurelia Ya perdíamos todos los bichos Y ahí quedábamos Los monstruos en mesa Guau Qué mal Por eso os decía Que no entiendo muy bien Esta baraja Exactamente Cómo ha llegado A hacer ese Ese top 8 En ese GP En ese GP Perdón En ese Star City Porque no la veo Nada buena Ya, nos la quedamos Vale, una Tierra azul blanca La girada huele a control Puede ser una Bant Escape Shift Vamos a ver si vemos verde Si vemos verde Es Bant Escape Shift Probablemente ¿No? Es una Esper Así que es posible Que él también lleve Aerolina del Distrito 1 Tenemos una buena mano Contra él A ver si no nos la mata Nos la mata Y él cree que es una buena jugada No, y lo es No nos la mata Ahora sube la mano Cree que es una buena jugada Es una buena jugada Pero nosotros Respondemos muy fuerte Con el Tempestoide Matándole su Tresferi La cuestión A día de hoy Las barajas O Sper Midrange O Sper Hero No llevan iras de calla Vale Probablemente no lleve iras de calla Probablemente sea de criaturas Esto fastidia bastante Yo creo que la peor carta Ahora mismo es el Tomic Pero vamos a descartar La Tierra yo creo Vamos a descartar La Tierra que hay que pagar vidas Porque la otra Entra enderezada directamente Hemos hecho bien Descartar a la Tierra Venga Vamos a meterle cañita Al Tempestoide Es que con las voladoras Le vamos a matar Muy rápido A ver Podríamos dar jugada Heroína Más Tempestoide Pero Me ha parecido más agresivo esto Tiene que matar a esta Aurelia Lleva iras de calla No me lo esperaba Generalmente las versiones Que llevan criaturas No suelen llevar iras de calla Pero fijaos que jugadita Tenemos más guapa ahora Si no tiene una segunda ira de calla Vale A lo mejor lleva una o dos iras de calla Es una especie de mirror Es una especie de mirror Solo que es lo que os comentaba Al principio del vídeo Él lleva la versión con negro Vale La esper Y nos tenemos una versión con rojo Es decir Jeskai Se busca otra en el set Vale Paga dos vidas Y un 3 Le quedan dos cartas más en mano Me la voy a jugar A que no tenga más iras de calla Hace ya mucho tiempo Que la gente No juega Hace un tiempo Que la gente No juega la versión de control Con iras de calla Vale Entonces Me la juego Vamos a pararte con todo Y vamos a matar Este mazo no roba cartas extra Así que con dejarle la Narset Con un contador Nos vale El mazo que estamos jugando Y Jeskai No roba cartas extra Ah bueno Si con el 3 Pero bueno Es poco probable que ocurra eso Es que la Narset Esta la va a sacrificar Para jugar la siguiente O sea que nos daba igual No tenemos 3 fairy Él no tiene criaturas Ni encantamientos del juego Así que ya digo El 3 fairy Esa carta extra De la que no se No se impediría robar Narset No iba a aceptar la partida El juramento de calla Está muy bien Le da tiempecito Nos mata el dopador Curioso Me la juego con la última criatura Narset Narset Súper guapo Y me iré a jugar a otra cosa Más Narset En busca de la ira de Kaya Lo malo es que ha visto demasiadas cartas Ahí está Y encima tiene mana Mira es un buen robo Pero ya tal Es un buen robo Pero ya tal Efectivamente Si no hubiésemos jugado la Shalai La cosa sería distinta No lo sé No creo la verdad O sea decir que Este turno habría jugado una Shalai O una Aurelia igualmente Mira al menos tenemos una legendar Y dos golpes de justicia Los dos que lleva el mazo Nah le atacamos a él Ya nos da igual La narset esa La gracia es que tiene Un cara en el olvido Que no mata a Aurelia Y el golpe de justicia No mata su única criatura Parece que se lo lleva una criatura Que es esta la campanera Pues justo no la mata Esta partida está perdida Nos vamos a haber hecho un 0-3 Pero bien Tiene la Ciudadela De Nicole Bolas Además Ha pagado 5 villas Para poner otro tercer y más en juego Se la jugó un poquito Porque tenemos muchas criaturas con prisa Y lo sabe Pero también es cierto que tiene Removal Para esas criaturas con prisa El Tajik no es legendario Esta partida está perdida Tiene demasiado ya motor de robo Entre esto y esto Caer en el olvido Vale Como ya digo Si robamos un Tajik o un Tempestodio Un Tajik son dos ataques Un Tempestodio son tres Si, si Borrarme los pensamientos Ha pagado dos villas Desde el top Tendrá un Removal en mano Si no porque se iba A arriesgar tanto No es mala esta carta Cada vez la veo En más mazos buenos Se ha bajado una vida La ha jugado desde el top Ah bueno Pero juega esto Recupera tres Bueno Vuelve a cuatro Aún así son pocas vidas No, ya no Ah bueno Vuelvo a pagar tres desde el top Para subir otras tres Vale Esa jugada Ah bueno Tiene sentido Porque nos baja las vidas A nosotros Pero nada más Ahora va un montón de cartas Por el camino Yo creo que vamos a conceder Porque es posible Que no podamos ya ganar Esta partida Si nos mata esto Ahora mismo Ya concedo Fuera Vamos a conceder Cero tres Vamos a tener una última partida Vale A ver si podemos ganar la última Porque es lo que decía Que la vi en el listado Y dije Ah que idea más chula Una Yesky Hero Tiene que ser buena O tiene que molar Al menos Vamos a probarla Y la estuve jugando incluso en Ranked Y es que perdí a todas Es que no ganaba nunca ninguna partida Y dije Que decepción de Baraja Porque promete Pero parece que al quitar el color negro Como que pierde todo Pierdes los quitacartas Y pierdes los removal rápidos Y no sé Como que la Baraja se dispersa Se difumina Y se va a la nada Quizás hemos tenido mala suerte También puede ser No diréis Ah has tenido mala suerte Tanto copairings malos Has robado mal A lo mejor he cometido algún fallo Y no me he dado cuenta Pero yo creo que no Yo creo que ha sido simplemente Lo que es el mazo Venga Vamos a por la última Ahora ya sí que es la última 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 Sale el oponente También es cierto No sé si hemos salido En alguna de las partidas Que también ayuda Sobre todo jugando Vestopuan Nos la vamos a quedar Yo creo Si es un mazo de criaturas Tenemos el clarín Si es un mazo de control Tenemos Teferi Más desplegar Mana elfo Vale Que rabia Porque hemos robado justo la heroína Pero queremos tirar el clarín A ver a que nos enfrentamos Porque salida de tumba cubierta de hierbas Más elfo de Anovar Es un poco extraña Bastante extraña De hecho Es una Golgari al uso Puede ser una Golgari tradicional No, Sultai Una Sultai Con Betas A ver qué Bueno pues el 6 de turno jugaremos una montaña Haremos Pum Ya está aquí la guerra A ver que tiene 4 de maná Si juega tierra Tiene 5 Si juega una Nisa ahora Bueno al menos le matamos también la tierra Si juega una Nisa Ah, ojo Le va a doler bastante Una Crasis de 3 Vale Vale, vale, vale Vale Voy a jugar tierra enderezada Para no perder vidas Que nada así no es necesario A ver este 4x1 Que tal A ver si gracias a este 4x1 Podemos ganar Si no ganamos Haciendo un 4x1 En el tercer turno Este mazo no gana nada Otra Crasis Pero estas dos Esta da poco miedo Doble heroína Y a partir de ahí No sé si Tajik O Teferi O desplegar simplemente Una Vivian Uy, esta hacía tiempo que no se veía La Vivian de M19 Hacía tiempo que no se veía Y en cuanto llegue la rotación En septiembre No la volveremos a ver Claro Con esto mata voladoras Pues que casualidad ¿No? Y tiene 3 criaturas Tiene 4 criaturas En el cementerio O sea que juguemos lo que juguemos Y nos lo mata Ya lo vamos a ir con el Tajik Mira, le vamos a sacar partido A esto Le vamos a girar la Crasis Así nos aseguramos De que matamos a la Vivian 3 y 3, 6 Porque mentoreamos Y con esta aquí Y mentoreamos Sobre la que está atacando A Vivian Para poder matarla Vale, bien Bueno, hemos llenado la mesa De bichos Y tiene solamente Una Crasis 2-2 Y tenemos un Teferi En mano Así que bueno Parece que la cosa Está muy a nuestro favor Salucaraga Menos 4, menos 4 A todo La secuestradora es buena Para qué nos vamos a engañar Pero el Teferi Nos puede subir a la mano Nuestro propio Nuestro propio heroína Si queremos De hecho lo vamos a hacer Vamos a subir a la mano Y la cuestión es ¿Jugamos el Tempestoide ahora? Wow, esto tampoco es malo Vamos a jugar el Tempestoide Porque la partida Se pone ya muy a nuestro favor Vamos para adelante con todo Vamos a intentar acabar La partida rápida Y ya está Y mentoreamos sobre el Tempestoide Que se convierte en un 3-3 Excepto que lo puede matar Con el Arponador En el siguiente turno Pero bueno Con esta mesa que tenemos Ahí tiene un bloqueo Muy obvio Muy fácil Tiene dos bloqueos obvios ¿Vale? Pero ahora entran 7 Tenemos bloqueadores Para su secuestradora Es decir, nuestro Teferi No va a morir Y bueno Fijaos qué mano tenemos Bueno, parece que la cosa Está bien ¿Vale? Tiene que jugar el Arponador Para matar el Tempestoide Eso parece que es obvio Y entonces La Lira Tiene vía libre No sé si ha sido Quizás demasiado agresivo Pero yo creo que había Que serlo En ese momento Vale, eso ya sabíamos Que iba a pasar Si ataca al 3feri Esto no tiene ningún sentido ¿Vale? Ese 3feri ahora mismo No tenía Yo creo que no tenía Impacto suficiente Como para que merezca la pena Gastarse eso ahí Obviamente aquí Atacamos con todo Le pasan 5 Tenemos mana suficiente Para todo Así que Bueno, a ver si no hay sorpresas Si no hay sorpresas Si ganamos esta partida Al menos podremos decir Que hemos ganado Una de 4 25% de win rate Venga, no me des un disgusto Muy gordo tendría que ser El disgusto Ahora mismo Para que no ganásemos Ya esta partida Vale, menos mal Al menos hemos ganado La última ¿Veis? El mazo mola mucho Sí, tiene un montón De cositas Tiene de todo Tiene voladoras Tiene clarín Tiene la heroína Que pone tokens Es muy común Variado Tiene el 3feri Tiene un montón de cosas Pero luego no cuaja Luego no funciona igual Que la versión Esper que la versión con negro Bueno, mazo divertido En cualquier caso Y probarlo No está de más Que cuesta probarlo Y traerlo al canal Y que lo veáis A lo mejor alguno Dice Ah, pues yo he descubierto La combinación secreta Quitas tal carta Y metes esta otra Y luego sí que funciona Vamos a aprovechar Vamos a abrir el sobre A ver qué sale aquí De la red de la chispa No tengo 4x todavía Vale, una honey No se juega Pero bueno Algo es algo Y nada Pues eso es lo que les decía Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego